Y debido al alza en los costos de los insumos y el transporte, el café en tiendas y supermercados aumentó su precio entre un 15 y un 20%. Tenderos y vendedores ambulantes manifiestan su preocupación. Don Javier vende tinto y café con leche hace siete años en la Plaza de la Libertad. Y dice que es la primera vez que aumenta tanto la materia prima de sus productos. El tinto pasó de 700 pesos a 1000 o 1200. Los costos han subido en todos los insumos, tanto en el café, como en el azúcar, como en la leche. Aunque el precio de los insumos es alto, los vendedores de preparaciones de café temen que puedan perder sus clientes. Que ha tocado subirlo y a la gente no le gusta. Entonces, por ejemplo, muchas veces vienen con 500 pesos y uno muchas veces no lo puede dar en eso. 100 pesitos nomás, no subir más porque a veces uno va a subir más, la gente, ay, que es tan caro, que tal cosa. Además del aumento en los fletes, los senderos se quejan porque los pedidos de café no llegan completos. En esos momentos hay productos agotados de café. Los desechables también aumentaron sus precios, por lo que ahora afirman que le cayó sal al tinto.